Señores, ¿listos entonces con dinero en mano o sin dinero? Si es el caso de esas personas que se aproximan ya a la mitad del mes y en sus bolsillos no hay absolutamente nada. La semana pasada hablábamos precisamente de una tabla de gastos y para profundizar un poco sobre el tema vamos a verla en este momento en pantalla. En esos gastos decíamos desde antes que era una familia que estaba compuesta por un padre, una madre y dos hijos. El gasto del padre, el ingreso del padre, vamos a permitir que los televidentes puedan ver en pantalla, era de 1.300.000 y los ingresos de la madre eran de 781.242. Dentro de ese presupuesto se encontraban gastos como la vivienda, los servicios, la comunicación, el transporte, los niños, alimentación, vestuario, salud y entretenimiento. Gastos que normalmente tiene una familia y pues sin ellos es imposible tener como una vida normal. Digamos que esto es lo básico, como aparece en pantalla. De esos gastos teníamos una suma de 2.013.000 pesos, pero si sumábamos los ingresos del padre y de la madre íbamos a tener como resultado 2.081.242 pesos. Es decir, que tenemos de alguna u otra forma un excedente. Si mirando y analizando usted en su casa estos gráficos y es de esas personas que les sobra, pues felicitaciones porque tener dinero disponible es el primer paso para ahorrar. De esa manera se va a poner planear el futuro y progresar. Si no te sobra, pero tampoco te falta, tienes que tener mucho cuidado porque de pronto en algún momento vas a tener un acto inesperado, un accidente, una urgencia y ahí es donde vas a decir ¿de dónde voy a sacar ese dinero? ¿Qué voy a hacer para poder sacar? Y ahí viene endeudarse, pedirle prestado al vecino y demás. Pero si por el contrario es de esas personas que le termina faltando, pues alerta. Eso quiere decir que de pronto hay unos gastos en los que de pronto estamos escatimando mucho, estamos gastando, estamos invirtiendo mal y por eso nos estamos quedando antes cortos. Vamos a endeudarnos, a endeudarnos, a endeudarnos y eso es lo que no queremos lograr. Por eso hoy en el café de la mañana, precisamente para hablar del tema del ahorro, hemos querido invitar a una persona muy especial que ustedes ya lo conocen, ingeniero financiero Edgar Camacho, bienvenido al café de la mañana. Andrés, muchísimas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, dispuesta a que charlemos de temas tan importantes como es el ahorro en el hogar y sé que sacaremos muy buenos tips del día de hoy. Bueno Doc, vamos a la tabla en este momento, le invito a que se haga este lado para que los televidentes puedan ver y aquí podemos observar que tenemos un exceso, es decir, tenemos algo que nos sobra, una platica, que son 68 mil 242 pesos. Así es. Esa platica, pues digamos que va a ser como ese plante del ahorro, pero ¿qué es el ahorro como tal? ¿Por qué la gente no conoce muy bien este tema? Bueno, básicamente el concepto de ahorrar nos tiene que llevar a la posibilidad de tomar recursos hoy y guardarlos para un objetivo futuro. En la medida en que yo tengo un plan definido para qué quiero ahorrar en un futuro cercano o en un futuro lejano, dependiendo de lo que venga o de lo más relevante, tendremos una base para construir ese ahorro. Simplemente guardo de hoy pensando en que más adelante tendré que gastar en algunos imprevistos o en algunos planes que tengo pensado a futuro. Bueno, entonces, de entrada hay que decir que esos 68, o sea, 50, 60, 70 y 80, 68 ya hace parte precisamente de ese ahorro. Por eso lo voy a poner a este lado en mi alcancía mundialista, porque ya puedo contar con esa platica como tal. Pero dentro de esas razones para ahorrar hay cosas muy importantes y uno no puede descuidarlo, que lo primero es la familia, ¿verdad? Y esa tranquilidad financiera es muy importante porque nos permite tener como esa base de ahorros. Hablemos de la tranquilidad de la familia, que es una de las razones para ahorrar. Pues mire, realmente aquí hay un tema muy relevante y es que en la medida en que conseguimos el ahorro dentro del hogar, estamos generando una posible base para que se generen espacios de compartir distintos a los que normalmente ocurren en el día a día del hogar. Así que considero yo que una decisión de ahorro tiene que ser una decisión de tipo familiar, que no simplemente se considera el hecho de poder hacerlo por gusto propio, sino que en la medida en que conjugamos todos los factores de la familia, podemos hacer una estructura de ahorro que nos ayude a construir en ese día a día un fondo que nos permita más adelante contar con recursos para imprevistos, para emergencias, para asuntos que efectivamente de golpe no están presupuestados, pero que pueden surgir más adelante. Así que es una decisión que claramente compete a todo el hogar. Bueno, los sueños y las metas en familia también son muy importantes y de ahí pues podemos concluir que un buen futuro también es una de esas razones importantes. Totalmente. Miren, hay un concepto y creo yo que es la pregunta más importante en todo lo que tiene que ver en términos de economía y es por qué y para qué. ¿Por qué ahorro y para qué ahorro? Tiene que ver con la meta. ¿Por qué razón estoy ahorrando? ¿Para qué estoy haciendo un esfuerzo mensualmente en dejar plata de lo que recibo pensando en que queremos conseguir algo futuro? Y tiene que ver con ese hecho de ponernos siempre en un lineamiento muy claro de por qué estoy ahorrando, para qué estoy ahorrando y cuál es el objetivo al hacerlo en todos los meses. Bueno, se viene la vejez y tenemos que prever eso y por eso siempre el bienestar también va a ser una de esas razones muy importantes a la hora de tener un ahorro porque tenemos que pensar también en esas cosas que pueden pasar. Sí, y efectivamente la buena parte de colombianos que cuentan con un empleo formal y que están de cierta forma ahorrando pensando en su vejez a través de la pensión, de cierta forma han hecho indirectamente un ahorro en su vida. Y eso digamos que es positivo más allá del valor de la pensión, que hay gente que dice que es muy alta, que es muy bajita, que no me alcanza. Bueno, al final de cuentas es un ahorro, por eso hay que rescatarlo. Pero más allá de que no, más allá de esta gente que laboralmente puede lograrlo, hay gente que efectivamente no puede hacerlo y que tendrá que pensar en el ahorro como un mecanismo para pensar en construir una base sólida que le permita cuando llegue el momento en el que no pueda producir más, en que ya no pueda trabajar más, pues tener una base donde pueda echar mano y vivir sus últimos años de vida de la manera más cómoda y tranquila. Bueno, entonces ya teniendo claras esas razones para ahorrar, yo quiero empezar un plan de ahorro, pero desconozco de ese paso a paso. ¿Qué debo hacer? ¿Debo tener metas claras? ¿Cuál es ese primer paso? Lo primero, lo más importante, lo decimos ahorita, entender o conocer el por qué. ¿Por qué quiero ahorrar? Si yo defino cuál es mi meta, si yo estoy consciente de por qué quiero hacerlo y tengo una meta muy clara, eso me va a dar un motor diario o mensual o periódico para poder llegar a conseguir el ahorro. Si no tengo una meta clara, se me convierte simplemente en un ejercicio matemático hecho sin ningún fundamento y seguramente perderé el rumbo mucho más rápido. Si yo tengo una meta clara, es el gran primer paso para empezar a ahorrar. Bueno, pero esa meta tiene que tener también un tiempo. Totalmente. Debe estar siempre pensado en que hay un plazo determinado. Porque la meta, y eso es importante en términos también incluso psicológicos, porque si yo me repongo un plazo a la meta, la meta se me va disipando en el tiempo, entonces yo digo, quiero obtener algo como meta y lo pongo para un mes, y digo, no, el mes no importa, entonces para un año y luego se me va pasando el tiempo y lo dejo ir, lo dejo ir y lo prorrogo más. Y la intención es que yo ponga una meta clara, pero aparte me ponga también un reto de decir, lo consigo en un tiempo determinado. Pero esas metas, si hablamos de alguna necesidad y demás, deben tener también un precio. Totalmente. Y es la base para determinar cómo ahorro, porque yo debo saber que lo que quiero, en el tiempo que lo quiero, tiene un costo. Eso me vale algo. Claro. Si yo tengo definido que lo que quiero es un ahorro, porque me quiero ir de vacaciones con mis hijos, al final del año, pues yo sé que esas vacaciones tienen un costo determinado, yo lo defino desde ahorita, sé cuánto me valen, y digo, tengo de aquí a diciembre para ahorrar, me valen dos millones de pesos, eso quiere decir que si son seis meses, tendré que ahorrar en promedio 352 mensuales. Entonces tengo ya definida la meta, tengo definido el plazo y tengo definido el costo de ese ahorro mensual también. Y también entonces debo empezar a calcular, ya que sé que es en diciembre, cuánto debo invertir mes a mes. De acuerdo. Y ahí me la adelanté un poquito con el valor del ahorro, porque entonces ya sé cuánto me cuesta y ya sé que tengo un plazo definido y por ende puedo matemáticamente, de una forma muy sencilla, calcular que si tengo un valor determinado en un tiempo determinado, pues poder sacar ese valor promedio periódico, normalmente que es mensual, mensual para poder sacar esa parte de mi ingreso y guardarlo para ese objetivo puntual. Ingeniero, pero ya teniendo claro entonces cómo voy a hacer ese cálculo y cuánto es lo que debo invertir, debo compararlo entonces con mis ingresos, ¿verdad? Para ver si puedo hacer un promedio, si de pronto me falta o qué plan de acción puedo hacer en ese caso. De acuerdo. A mí me encantó la primera pregunta por la forma en la que está planteada y es que ese es el primer cambio que siento yo que va a pasar en el pensamiento de los hogares en Santander después de nuestro programa de hoy. Y es que empecemos a pensar que el ahorro no tenga que ser lo último que me quede, sino que el ahorro sea de por sí la primera base de decisión. Es decir, yo recibo mis ingresos y decido apartar inicialmente el ahorro y luego sí hago una ejecución de mi presupuesto. Si yo me permito ahorrar desde el principio, desde que el momento que sé cuánto gano de fin o me ahorro, seguramente pueda llevar con mayor cabalidad el cumplimiento de esos objetivos que hemos planteado inicialmente. Si lo dejo para el final, puede, puede. Y esto es una realidad, la verdad es que la plata en el bolsillo nunca nos alcanza. Nunca. Mucha, poquita, demasiada, nunca suficiente. Así que si yo dejo para el final el querer ahorrar, tal vez se nos embolate un poco la idea. ¿Debo ponerle marcador rojo a esa meta como una prioridad? Debemos siempre hacer todo lo que sea necesario en pro de que me crea la razón por la cual estoy ahorrando. Si para mí es importante ponerle colores, marcarlo en un tablero, recordármelo todos los días en mi celular, no sé, poner a mi esposa o a mi familia que me motiven a hacerlo, todo eso es válido siempre y cuando me ayuden a que no pierda nunca el foco y a que ese objetivo que ya tiene un plazo y un valor determinado lo pueda conseguir en el periodo que planteamos inicialmente. Bueno, ingeniero, lo quiero invitar a usted y a todos los televidentes a que en este momento veamos un plan de ahorro, un ejemplo de plan de ahorro, a ver cómo podemos organizarnos en su casa. Pendientes en la casa, saquen papel y lápiz, que la idea es que precisamente ustedes puedan llenar esos datos con esas metas que tienen ustedes de ahorro. Lo vamos a ver en pantalla en este momento nuestra plantilla que nos va a mostrar precisamente ese plan de acción que debemos tomar para poder tener como un ahorro consciente para nuestras metas. Bueno, vamos a definir eso en un segundo. Es muy importante que uno esté pendiente mes a mes de qué ingresos tiene, qué entradas tiene extras, cómo puede uno de alguna u otra forma contar con esos ingresos que pueden servir para el ahorro. ¿Qué debo sentarme y hacer en mi casa para poder planear eso? Yo creo que lo más importante primero es que no le quitemos valor a lo que el ahorro produce. Y lo que quiero decir con esto es, no importa el monto al final de cuentas, el ahorro tiene que convertirse en una costumbre y una forma en la que yo me acostumbro a vivir financieramente. Porque es que aquí resulta que la mayoría, el ingreso de las familias colombianas es un poco bajo en comparación a nuestros gastos reales. Y entonces decimos, es que a mí nunca me alcanza para ahorrar. Pero es en parte porque permitimos que el ahorro, como lo comentaba ahorita, sea la última decisión. Yo recibí un millón de pesos, si me alcanza a final del mes, ahorro. No, si cambiamos el chip y decimos, recibo un millón y decidí apartar, no sé, el 5%, 50 mil pesos de eso. Uno diría, bueno, no es un gran esfuerzo, puede que sí sea para muchas familias, pero es un apretón al cinturón que hago desde ya. Y con eso sé que mi presupuesto ya no es un millón, son 950 mil. Pero tengo 50 mil guardados que ya sé que son base de mi ahorro. No importa el monto, lo importante acá es que nos mentalicemos también que la costumbre de ahorrar es supremamente importante para construir el futuro. Bueno, ¿será que esas moneditas que se guardan en la alcaldía, esas cesantías y esos ingresos extra también hacen parte? ¿Eso me lo va a responder? Después de una breve pausa comercial, ya regresamos. Esto es el café de la mañana. Pilas, papel y lápiz. Bueno, aquí estamos precisamente en nuestro tablero para poder buscar, precisamente enseñarles a ustedes cómo pueden lidiar con el tema del ahorro. Lidiar les digo por qué, porque se vuelve a veces un complique sacar esos pesitos de más para buscar que esas metas se puedan cumplir. Ingeniero, lo invito a que venga a este lado. Entonces, tenemos meta de ahorro, cuánto cuesta y para cuándo. Pero antes de eso, vamos a ver qué nos dicen nuestros televidentes a esta hora de la mañana, porque tienen opiniones precisamente sobre el tema del ahorro, ¿le parece? Maravilloso. Veamos, dice, buen día. Desde Sopón, mi esposo es independiente y yo estoy en la casa con el modelo de familia que están diciendo. Tenemos muchas deudas y no sabemos cómo salir de esto. ¿Qué nos aconsejan? Vamos a ver, respondemos o vamos con la siguiente. Bueno, entonces la respuesta, Doc. Bueno, seguramente el tema de endeudamiento hablaremos más extendidamente en la siguiente semana, pero permítanme un poco aquí hablar del tema puntualmente a la pregunta. Y es que, aunque pareciera muy sencillo, la verdadera solución para salir de la deuda es enfrentarla, digamos que ponerle la cara y decir, vamos a salir de esto. El asunto con el endeudamiento en sí mismo es que cuando llegamos a un punto en el que decimos es que estoy demasiado colgado, fue porque en algún momento decidimos asumir más deuda de la que realmente podríamos asumir en la condición financiera en la que estamos. Así que en ese orden de ideas, lo primero es intentar, de la manera posible, consolidar las obligaciones para poder tener en lo posible una sola. Una sola que esté medida en una sola tasa de interés, en un solo plazo de tiempo. Es decir, que yo me pueda quitar de encima tantas obligaciones financieras y que me pueda concentrar en que tengo solamente una y que a esa obligación voy a enfocarme para poder salir de ella. Al plazo que pueda, a la tasa ojalá más baja posible, pero siempre enfocado en que tengo una sola deuda y no tengo de pronto muchas deudas disipadas en muchos productos financieros. Así que el primer gran consejo que le puedo dar a nuestra televidente es que hay que consolidar las obligaciones, que hay que ser conscientes de una sola deuda a la vez y que en ese orden de ideas seguramente vamos a poder conseguir un mecanismo para poder salir de ella lo más rápido posible. Bueno, vamos a ver nuestro siguiente mensaje. Nos escriben nuestros televidentes. Nosotros les respondemos con nuestro invitado especial. Por favor, mostrar el cuadro de gastos. No alcanzamos a hacerlo bien. Gracias. Ya más adelante vamos a mostrar ese cuadro. Tenemos aquí una tablita, Doc, que se compone de lo siguiente. Meta de ahorro, cuánto cuesta, para cuándo, cuánto debo ahorrar y prioridad. ¿Verdad? Palabra importante, prioridad. Vamos a ver en este momento en pantalla el cuadro de gastos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de cómo podemos entonces buscar precisamente lograr ese ahorro y lo primero que tenemos que poner es una meta como tal. Así es. Entonces, ¿cuál sería nuestra meta en este caso? La meta, planteemos de pronto ese ejercicio de las vacaciones, ¿les parece? Vacaciones. Estamos a tiempo todavía de pensar en vacaciones de final de año. Entonces, vamos a ver. Bueno, pero en ese orden de ideas, digamos que esta familia, sí, se quiere ir de vacaciones, pero su prioridad no es las vacaciones, porque hablábamos precisamente en ese orden de pasos, poner una prioridad. La prioridad es comprarle unos tenis al niño, porque realmente esa es la necesidad familiar. Perfecto. Entonces, pongamos que la meta de ahorro va a ser unos tenis para hijos que tiene un precio de $94,800. ¿Verdad? Vamos a darle al hijo y a la hija. Entonces, para que los televidentes vayan entendiendo, la meta de ahorro es la prioridad, ¿verdad? Porque tenemos que escoger de todo eso que estamos necesitando o queremos adquirir una prioridad. Nuestra prioridad va a ser precisamente los tenis, tanto para el hijo como para la niña, porque ya esos tenis de uso, digamos que común, se está acabando. Entonces, $94,800 es el precio precisamente de estos dos pares de tenis, $94,800, ¿verdad? Entonces, clara la meta, los tenis para el hijo y la niña. ¿Cuánto cuestan $94,800 por dos, verdad? Porque eso cuestan los dos. ¿Y para cuándo los voy a comprar? Digamos que esa prioridad es muy urgente, porque esa suela ya se está desgastando y ya los niños en el colegio y los compañeritos del conjunto le están empezando a decir, oiga, ¿usted por qué tiene esos tenis todos rotos y feos? Entonces, digamos que es un plazo de tres meses que nos vamos a plantear como familia. Normalmente no da mucha espera a ese tipo de gastos. Yo sé, pero pongámosle tres meses. ¿Cuánto debo ahorrar al mes? Entonces, son tres meses para poder conseguir los $94,800. De acuerdo, estamos hablando que eso para los dos hijos serían entonces $194,600. $31,600 si queremos hacerlo por tres meses, ¿no? Sería de acuerdo, para cada uno de ellos, exactamente. Entonces, tenemos $31,600 para cada mes, para cada uno de los hijos. Ya tenemos definido entonces lo que nos cuesta en el mismo orden de lo que hablábamos. El objetivo que tenemos planteado, el cuánto nos cuesta el objetivo, el plazo que queremos conseguirlo y ahora cuánto debemos hacerlo. Que es sencillamente tomar lo que nos cuesta cada uno y dividirlo en el tiempo que tenemos. Así que tenemos ya planteado por mes $31,600. Listo. Entonces, esta prioridad pues es nuestra número uno en la lista de metas, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, ya tenemos como tal la primera prioridad en nuestra lista de metas. Pero como segunda prioridad encontramos irnos de vacaciones porque ya teniendo los tenis, pues podemos decir nos vamos en diciembre para Santa Marta. Entonces, la meta de ahorro va a ser el viaje familiar a un destino no tan costoso. Entonces, pongamos Santa Marta, que digamos que de la costa caribe es como la ciudad promedio, ¿no? Ni tan barranquilla ni tan cartagena, pero ahí podemos calcular muy bien. Teniendo en cuenta que en nuestra lista de prioridades, la segunda prioridad era viajar en familia Santa Marta, ¿cuánto nos costaría ese viaje familiar? Estimo que en promedio tal vez un millón y medio de pesos para los cuatro de la familia, ¿no? Ojo, ojo, no nos vayan a dar duro, ¿no? Estamos haciendo un precio genérico. Sus vacaciones pueden ser a Orlando de acuerdo a sus capacidades o de pronto aquí a California, al municipio de Santander y pasarla también rico, ¿cierto? Entonces, ¿nos puede costar un promedio de cuánto fue que dijimos, Doug? Cerca de millón quinientos aproximadamente. Millón quinientos, listo, millón quinientos. Entonces, ese millón quinientos tenemos, digamos que tal vez un año antes, unos trece meses, como para pensarla muy bien. Y aquí es importante, Andrés, esa conceptualización de para cuándo, porque tenemos que bajar ese plazo a la realidad de nuestros ingresos. Si yo voy a la tabla que estábamos mirando hace unos minutos y sé que me quedan al mes disponibles 68 mil, pues sería un poco ilógico pensar que voy a ahorrar millón y medio de aquí a diciembre. Claramente los números no nos van a cuadrar porque no me alcanza para lograrlo de aquí a diciembre. Pues ese plazo tiene que ser muy consecuente con la línea de ingresos que yo sé que percibo para poder hacer que esta meta sea cumplible en un tiempo real. Ese es un objetivo importante. Bueno, muy bien. Entonces, hay que aclarar algo. Lo primero que hay que tener claro es, ¿cómo vamos a hacer para pagar este millón quinientos, pero repartiéndolo obviamente en nuestros trece meses? De acuerdo. ¿Cuánto debo sacar exactamente para poder reunir esta platina? Pues si mi prioridad está basada, como es lógico, en la compra de tenis, yo ya sé que si estoy disponiendo treinta y un mil seiscientos mensuales, me quedan de esos treinta y uno seiscientos cerca de treinta y siete mil pesos adicionales que tengo disponibles para ahorrar en este momento. Así que debo contar con eso para poder saber cuánto puedo dejarle a este nuevo objetivo de ahorro. Ahora, lo importante acá es que si bien tengo un plazo determinado de trece meses, esto es lo que me puede llevar también a mí es a prospectar o a proyectar cuánto de vida voy a ahorrar en meses futuros, porque lo que queremos también es encontrar una manera en la que podamos decidir, no voy a ahorrar ahora lo que me va a quedar, voy a empezar a mirar cómo hago para cuadrar ese cuadro de gastos que miramos la vez anterior y lograr reducir un poco más para que el base de ahorro sea cada vez más grande y yo pueda cumplir el objetivo de ahorrar lo que sería en promedio algo cercano a los ciento cuarenta y cinco mil pesos mensuales pensando en mis vacaciones dentro de trece meses. Listo. Hay que tener que estos treinta y seis mil pesos más o menos aproximadamente que me van a quedar en estos primeros tres meses van a ser ese gasto prioritario, ¿verdad? Pero eso hay que sumarle y eso nos va a dar un total de sesenta y ocho mil pesos aproximadamente. ¿Qué es lo que nos quedaba inicialmente disponible dentro del presupuesto? Veamos la tabla, veamos la tabla de nuevo entonces para poder entender un poco lo que estamos hablando y vamos a explicar rápidamente. Entonces, miren, señores televidentes, pónganle atención a esto. Teníamos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y dos pesos que nos sobraban de alguna u otra forma de nuestro presupuesto para una familia de cuatro personas. Pero dentro de todo ese plan de ahorro tenemos dos prioridades. La primera prioridad, los tenis para los niños. ¿Cuánto cuestan esos tenis? Noventa y cuatro mil ochocientos pesos, ¿verdad? Es nuestra primera prioridad. Eso quiere decir que en tres meses divididos son más o menos treinta y seis mil pesos, ¿verdad? Estábamos hablando. Treinta y un mil seiscientos pesos. Para los tenis, sí. Para los tenis, exacto. Entonces, en esos primeros tres meses vamos a tener que hacer esa inversión de treinta y un mil pesos. Pero nuestra segunda prioridad está viajar en familia a Santa Marta. De acuerdo. Ese paquete nos cuesta millón quinientos, pero ese millón quinientos hay que dividirlo en trece meses. Así es. Entonces, esos trece meses nos va a dar un total, el millón quinientos dividido en trece. Aproximadamente ciento cuarenta y cinco mil pesos mensuales, aproximadamente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Claro, entonces, en ese caso debemos saber que yo inicialmente tengo solamente la posibilidad de ahorrar en los primeros tres meses siguientes lo que me queda, que son cerca de treinta y seis mil. Entonces, yo tengo la forma aquí de decir ahorro treinta y seis mil pesos, que es lo que me queda en este momento. Ajá. Así que yo puedo conseguir en los próximos tres meses treinta y seis mil por tres, estamos hablando cerca de ciento ocho mil pesos en esos primeros tres meses. Así que ahora, si tengo ya ciento ocho mil, me faltan del millón y medio, ahora ciento ocho mil menos, es decir, millón trescientos noventa mil, millón trescientos noventa y dos mil. Ese es mi enfoque ahora para conseguir millón trescientos noventa y dos mil en los diez meses restantes. Sí. Y si yo cojo millón trescientos noventa y dos y lo he vivido en diez, me da en promedio ciento cuarenta mil, ciento treinta y nueve mil doscientos pesos. Ahora, mi foco es cómo hago ahora para que dentro de mi cuadro de gastos yo pueda ejecutar algo diferente, ahorrar en algo distinto, para que no me queden sesenta y ocho mil de aquí en adelante, sino que me empieza a quedar un poco más, ciento treinta mil, ciento cuarenta mil, que es lo que necesito realmente, si mi objetivo ahora es viajar. Entonces, lo decíamos ahorita, la importancia de que yo planee y que yo defina la meta es que si mi meta vale ahora millón quinientos, yo debo hacer lo posible para que mi ahorro ahora cambie y pueda ser millón quinientos en los próximos diez meses o en los próximos trece meses, como lo planteamos acá. Ahora, si yo hago esto y si yo lo que empiezo a hacer es defino mi ahorro desde que empiezo, desde que arranco y yo sé que de los dos millones ochenta y un mil que recibo, ciento cuarenta mil son de ahorro, yo sé que ahora tengo dos millones ochenta mil menos ciento cuarenta mil para mis gastos. Y empiezo a ejecutar sobre un ingreso a hora real después de haber descontado el ahorro y lo que logramos es ahorrar desde que arrancamos el mes y no esperar al final a ver qué me queda, porque de golpe, como lo decíamos ahorita, el recurso mucho o poco jamás va a alcanzar. Si no los proponemos ahorrar desde el principio, lo más posible es que llegue al final de mes y no tengamos ahorro. Ay, ingeniero, pero si estamos viendo en pantalla o en nuestra plantilla anterior que lo que tenemos son gastos básicos, ¿de qué manera uno puede sacarle un poquito esos gastos si se supone que es lo que necesito para vivir? Hay una palabra que a veces no nos gusta mucho en el tema del ahorro, pero que es indispensable y se llama sacrificio. Ajá. El sacrificio, no estoy hablando de una palabra desde el punto de vista que nos genere pues un esfuerzo descomunal y que no sea posible, el sacrificio en base al ahorro tiene que estar dado a que yo priorice que es realmente lo más relevante y que no. Yo puedo en este cuadro de gastos pensar que hay algunas cosas que tal vez deba sacar de mi prioridad. Miremos el cuadro, por ejemplo, me quiero centrar en el entretenimiento. Sí, perfecto. Hay un sacrificio, pero el sacrificio de 60 mil pesos mensuales tiene un objetivo final y es que dentro de un año me voy a ir con toda mi familia a Santa Marta de vacaciones. Si yo le transmito esa idea a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y les digo, miren, no podemos ir a cine durante los siguientes meses porque es que si no ahorramos esa plata, no podemos viajar, estoy convencido que la familia, y volviendo al tema inicial, si la familia tiene claro el objetivo, va a estar dispuesto a, pongo la palabra, sacrificar los 60 mil de entretenimiento pensando en que el objetivo se pueda cumplir de una manera más sencilla. Ajá. Y así como lo hago con esto, hay algunos rubros que yo puedo empezar a sacar. Por ejemplo, hay unos temas de comunicación. Sí. Pero yo digo, realmente yo le estoy dando el uso necesario a mi plan de datos. Lo que sucede en las familias es que a veces tenemos unas cosas más por lujo que por necesidad real. Y si yo puedo bajar esos gastos de a poco, de a poco, de a poco, voy a encontrarme que es muy posible que no gaste 2 millones 13 mil, sino que gaste 2 millones 13 mil menos 140, que es lo que requiero para ahorrar. Sí. Y podemos irlo construyendo de esa forma. Lo mismo puedo hacer de pronto en temas de vestuario, en temas de, bueno, con alimentación es un poco más complicado porque es una base importante. Pero lo podemos lograr. Yo creo que en la medida en que nos pongamos la meta clara y qué queremos hacerlo, que creo que es muy importante tenerlo claro, podemos de cierta forma empezar a jugar con el tema del presupuesto para mirar cómo logramos hacer. Si nos exigimos y nos metemos en el papel de querer un objetivo muy preciso y muy claro en un tiempo y con un costo determinado, estoy convencido que con ese pequeño sacrificio lo podemos sacar adelante. Bueno, pero otro pequeño sacrificio también puede ser encontrar un ingreso extra. Para allá vamos y eso es muy importante porque si bien la mejor forma de ahorrar es reducir el gasto, partamos de esa realidad, no desconozcamos que pues es más sencillo ahorrar si me llega más plata, ¿no? Claro. Es obvio. Y tenemos tiempo. Según. Por ejemplo, las noches. Por ejemplo. Por fines de semana. Y aquí es muy importante empezar a encontrar qué con el tiempo libre que tengo, qué es lo que yo puedo hacer muy bien que a mi entorno social le genere valor. Entonces, si la señora que gana 781 mil pesos es muy buena haciendo pasteles, pues qué bueno sería que en las noches se preparen los pastelitos y los lleva a la oficina y los venda el pedacito a 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos y con eso va generando un ingreso nuevo. Y ese ingreso nuevo va a hacer que esto entonces se nos simple un poquito más, que ahora el ingreso sea un poquito más de 2 millones 81 y de golpe llegar a la meta de 142 ahorrados al mes sea más factible. Es decir, siempre que encontremos la posibilidad primero de entender en qué somos buenos y cuál es el valor que yo le genero a la sociedad desde mi punto de vista cognoscitivo o de capacidades al hacer algo, seguramente encontremos una fuente de ingresos adicional que nos ayude sin desgastarnos exageradamente a conseguir un ingreso adicional que seguramente va a ser de mucha utilidad. Y después viene el disfrute que es lo más importante. Totalmente. A esta hora de la mañana tenemos llamada de nuestros televidentes. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, Fernando Alvarado. ¿Con quién hablo? Fernando. Fernando, ¿cómo le va? Bien, señor, que lo felicito por el programa que es algo interesante, ¿verdad? Y lo que dice el doctor es muy cierto sacrificio. Salud. Lo estamos escuchando, Fernandito. Vea que, hermano, que a mí yo me coloqué una meta de ahorrar para comprar un apartamento a mi mamita. Ajá. Y yo duré 20 años ahorrando, hermano, peso sobre peso. Éramos de lado a lado, de un lado a otro, con los corotos aquí, allá. Y yo, uy, Dios mío. Y yo tenía 11 añitos. Y yo le dije a mi mamita, yo la voy a ahorrar y la voy a comprar un apartamento. Y así fue. Y lo compré en el festivo, hermano. Ni cota ni nada, ni nadie me regaló nada de apulso, ¿sí me entiendes? Sí. Y ahorrando sacrificio lo que hice el doctor. Vea, yo tengo un celular, ¿qué sabe cuánto vale mi celular? 50 mil pesos. Esa es mi celular, 50 mil pesos. Sí, yo me voy a hacer para lo mismo. No me interesan las redes sociales para nada, ¿sabes? Y tenía que hacer un, yo tengo un restaurante, dos restaurantes, gracias a Dios. Sí. No regalados, apulso yo mismo, ¿sí? Y tuve que hacer un viaje al Perú, porque me gusta la gastronomía del Perú, para conocer allá lo que se come, ¿sí? A Chupichu y demás. Y yo le dije a mi mamita, yo le dije a mi mamita, yo le dije a mi hermana, porque tenía ahorrado, ¿sí? Porque me ahorro decían 100 pesos, ¿sí? 100 pesos plata y lo que hice el doctor es verdad, disciplina, sacrificio, hermano. Hay mucha gente que le hace la culpa a nuestro gobernante, a los políticos, ¿no? Ahí es que trabajar, hermano. Es que sea la culpa a nadie. Es que trabajar fuertemente para poder lograr aquellos objetivos que no quiere, pues, ¿sí? Obtener. De manera de que, hermano, vea, yo muchas veces me proveí muchas cosas, ¿sí? Para ahorrar, ahorrar, tener para el apartamento de mamita, ¿sí? Gracias a Dios ya lo tiene. Un buen punto va a ella, ¿sí? Desembolseó 200 y no es lo que nos... Pero lo voy a decir para que, como ejemplo, hermano, ¿sí me entiende? Como testimonio, ¿sí? 250, 257 millones compré un apartamento. En efectivo, como le digo, uno sobre otro. ¡Wow! Gracias a Dios. Hortica al día de la mañana. Es que hace un mes y medio lo regalé. Hace un mes y medio lo regalé. Gracias a Dios y contento. Entonces, hermano, hay que ahorrar mucho. No hay que ser como el doctor. Para lujo, no. O sea, a mí me dice que yo tengo 50 mil y me sirve igual para llamarme, ¿sí? De igual manera no invertiría, pues, sí, mucha plata, me parece mucho dinero. Y de todas maneras, hermano, lo único que digo es que ese tema lo dieran más seguido. Porque me gusta mucho ver las finanzas, ¿sí? Y de verdad que, pues, el consejo es para aquellas personas, hermano, que no sé qué, que los políticos, que no se queden, que no, hay que trabajar. Hay que trabajar duro, hay que emprender algún negocio, ¿sí? Vea que yo empecé a saber que, hermano, desde los 11 años trabajando. Trabando desde los 11 años trabajando en ventas informarias aquí. Y ahora tengo mis negocios, gracias a Dios. Sí, bueno, son de Dios, yo lo han puesto. Pero entonces, hermano, y soy bien, gracias a Dios. Tengo otro viaje al Perú, a otras cosas por allá. ¡Mejor dicho! Y tengo ahí, y tengo ahí ahorrado para ir, ¿sí? Ah, Fernandito, qué bueno eso. Qué bueno eso, y mire, si uno analiza el caso de Fernando en este caso, pues, la tiene clara. Totalmente. Porque el hombre sabe que en sus necesidades, obviamente, de su presupuesto, pues, está la comunicación. Él dice, oiga, yo necesito llamar. El tema de las redes sociales, pues, posiblemente me puedo conectar por mi computador. O lo puedo hacer cuando tenga Wi-Fi y no tener que gastar en datos. Pero mi prioridad siempre fue tener esa vivienda que es tan importante para todos los colombianos, ¿verdad? Ahora, aparte de felicitar a Fernando por la excelente tarea que ha hecho, ojo esto, es que no, y hace suena duro, pero él lo dijo, fueron 20 años ahorrando. Normalmente, uno se plantea metas de más corto plazo y son bienvenidas. Pero fíjense que, independientemente del plazo, si el objetivo está claro, por eso es el primer rubro siempre para ahorrar, un objetivo. ¿Por qué quiero ahorrar? Porque ese es el motor que me lleva a ahorrar. Si yo no tengo claro cuál es el motor, si lo hago simplemente por un ejercicio y no tengo un objetivo muy claro, muy seguramente pierda el rumbo en el camino. Pero él lo tiene muy claro. Él dijo, quiero la casa para mi mamá y lo hizo durante 20 años. Es que no es una cosa mínima. Normalmente es el promedio que la gente paga un crédito de vivienda. Él decidió, no, no pago un crédito de vivienda, yo voy a ahorrar primero y cuando tenga mi platica en el bolsillo, voy y lo compro y lo logró. Y esos fueron dos goles, porque se ahorró intereses. Exactamente, y cuando hablemos de la deuda vamos a entender muy bien esa parte. Y entonces ese es el primer punto, la paciencia que hay que tener al momento de ejecutar el ahorro. Y lo segundo, el tema de definir prioridades, muchas prioridades. El ejemplo de comunicaciones es perfecto. A veces yo veo gente que paga X cantidad de miles de pesos al mes para tener Facebook y WhatsApp. Yo digo, ¿es realmente necesario pagar 50 mil para tener WhatsApp y Facebook? De pronto no. De pronto yo puedo hacer, como usted bien lo dice Andrés, pegarme un poquito al Wi-Fi de la casa o de pronto en la oficina. Del gimnasio, de los lugares que frecuente. Hoy en día hay tantos accesos gratuitos que de golpe yo puedo jugar con esa información o con ese acceso de recursos sin tener que asumir gastos adicionales, porque yo estoy planteando que mi objetivo está muy claro. Y es que tengo una meta de ahorro y quiero lograrla, así que podemos hacerlo de maravilla para poder conseguir. Y todo para lograr nuestra meta, como es la de Fernando, su segundo viaje a Perú. Vamos a responder en este momento muy rápidamente, ingeniero, los mensajes que nuestros televidentes nos escriben a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dicen, nos comentan a esta hora, cordial saludo, café de la mañana, me comentan que es más seguro tener mis ahorros en mi casa que ponerlos en una institución financiera. ¿Eso es cierto o no? Rápidamente. No, no es cierto, no es más seguro, puede que sea menos costoso en algunos casos, no es más seguro. El sector financiero está pensado precisamente en parte para administrar activos financieros que nosotros, por seguridad en sí mismo, no debemos hacer. Tener plata guardada en el colchón no es seguro, tener plata en una alcancía en grandes proporciones no es seguro. Yo puedo usar alcancía para generar una base de ahorro, pero periódicamente debo ir a mi cuenta, a mi fondo de inversión, a guardarla. Es lo más sano realmente, por seguridad. Vamos a ver entonces qué más nos dicen a esta hora de la mañana. Nos comentan también, buenos días, ¿tendré más rentabilidad mediante los ingresos de mis ahorros o utilizándolos para acabar con la hipoteca de mi casa? Excelente pregunta y hay un gran, depende de en esta gran pregunta, pero en términos generales, si queremos un poco andar a la respuesta puntualmente, normalmente por rentabilidad de la inversión es más económico decidir pagar la hipoteca que hacer una inversión adicional. Pero eso depende de qué tiene que ver con la rentabilidad. Si yo puedo coger la plata que tengo e invertir en un negocio que me renta más que lo que pago por la hipoteca, bienvenido sea. Ahora, hay unos aspectos de riesgo que seguramente, como les contaba hace unos momentos, cuando hablamos de deuda lo vamos a mirar mucho más a detalle. Bueno, qué bueno que ya estamos empezando a hablar del tema de deuda porque posiblemente puede ser nuestro siguiente tema. Más mensajes de nuestros televidentes a esta hora. Nos escriben, nos comentan y nosotros respondemos. Buen día, agradezco, me colaboren con esta inquietud. ¿Cómo puedo invertir mis ahorros de forma segura? Forma segura tiene que ver con el mecanismo y la garantía que me ofrecen para tener respaldo sobre mi inversión. Mucho ojo con esto porque no es la única fuente segura, pero el sector financiero tiene una muy buena fuente de aseguramiento. Incluso ahora a través de algunos seguros de inversión, yo puedo tener asegurado hasta 20 millones de pesos de mi inversión. Así que si algo pasa, los tengo listos. Todo ese tipo de garantías son importantes a la hora de definir cómo invertir. No siempre el sector financiero es el más rentable, pero sí muy posiblemente sea el más seguro. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay muchas figuras de inversión que pintan mucha, muy buena rentabilidad. Pero al final de cuentas, la garantía detrás del negocio no es tan buena. Y ante algún tipo de adversidad, puede que pongamos en riesgo el patrimonio de la inversión. Ojo, que eso no es lo que queremos lograr, ¿verdad? Totalmente. Otra pregunta, comentario de nuestros televidentes que a esta hora también nos opinan y nos dicen. Buenos días. Respecto a la planeación financiera, quisiera saber si es recomendable o si recomienda ahorrar en CDT, cuentas de ahorro, o cuál es ese mejor sitio para ahorrar. Bueno, veo que la gente está muy animada a hablar sobre inversión, lo que me parece formidable porque el ahorro es la base para invertir, precisamente. Los productos, digamos que más allá de decir cuál es mejor o el otro, hay que tener en cuenta algo. Y es que cuando yo decido cómo invertir, debo tener en cuenta cuál es mi perfil como inversionista. Y el perfil tiene que ver con qué plazo necesito, con qué tan dispuesto estoy a asumir el riesgo y con qué rentabilidad espero. Aquí hay una relación directa, como para hablarlo de manera resumida, es que si yo quiero mayor rentabilidad, posiblemente tenga que asumir un riesgo más alto. Así que en ese orden de ideas yo debo saber, tener muy claro qué quiero lograr con mi inversión. Quiero rentabilidad, quiero asumir menos riesgo, tengo un plazo de tres, de seis, de nueve meses, de dos, tres años. Todo eso es muy importante para definirlo. Si mi ahorro es pensando en tener la posibilidad de tener recursos disponibles en el corto plazo, seguramente la cuenta bancaria sea la manera más fácil de ahorrar. Puede que como mecanismo de inversión no sea rentable, porque efectivamente no lo es. Pero el objetivo de la cuenta bancaria es eso, ahorrar, poder tener mis fondos guardados de manera segura y disponibles todo el tiempo. Si ya tengo posibilidad de mirar más plazo, puedo mirar CDT, puedo mirar por qué no, si mi riesgo lo permite inversión en acciones, en monedas. Hay una variedad grandísima que seguramente también cuando podamos mirar el tema de inversión más adelante, que me parece muy interesante que podamos hablar del tema a profundidad, podremos tocarlos muy a detalle para poder darles a los televidentes un espectro mucho más grande de cómo invertir los recursos. Bien, rápidamente respuesta, última pregunta de nuestros televidentes. A esta hora quisiéramos leerlos todos los mensajes, pero no nos alcanza el tiempo, tenemos más temas en el café de la mañana. Hola, buen día. ¿Por qué no hacen una planeación con el salario mínimo? Mil gracias. Miren, Andrés, yo creo que es importante algo, y lo dijimos también hace ocho días, tenemos una base un poco generalizada de lo que podría llegar a ser. Pero también dijimos algo muy importante y es, cada caso claramente es muy puntual. Yo considero algo muy importante, y de golpe más allá de hacer el ejercicio con el mínimo, con dos mínimos o demás, lo importante es que intentemos generalizar los tips de cómo ahorramos. Es decir, y lo dije hace unos minutos, independientemente de cuánto gano, mucho, poco, demasiado o casi nada, lo importante es que todo va en la forma en la que yo decido hacer mi ahorro. Si yo priorizo y si yo defino que por más que sean, así sean 20 mil pesos de mi ingreso, yo lo saco y lo pongo en mi cuenta bancaria o en mi alcancía inicialmente para formar un ahorro, al final de cuentas, pasará tiempo, así como con Fernando, pasarán años de pronto para tener una base de ahorro, pero se logran los objetivos. Creo que eso es lo más importante, independientemente del nivel de ingreso. No siempre el ahorro, o un poco el mensaje es, no querramos que el ahorro dependa de qué tanto gano. Partamos de que en mi actualidad, en lo que gano hoy, vuelvo y digo, mucho o poco, desde hoy está la decisión de decir, hombre, me quedan 50 mil, los ahorro, me quedan 20 mil, los ahorro, puedo ahorrar 500 mil, maravilloso, ahorro 500 mil, pero siempre con la decisión de arrancar. Si uno arranca, empieza a encontrar motivación en el camino para seguirlo haciendo. Bueno, hágase la tablita en casa, tómese su tiempo, tuvimos ya el tema del presupuesto, también del ahorro que es muy importante, hoy lo vimos, plantéese esas metas. Ingeniero, mil gracias. No, a ustedes por la invitación y bueno, estaremos muy atentos a cualquier comentario que surja para poder ayudar a los televidentes a que logren construir sus objetivos, a que logren presupuestar, a que logren ahorrar y que esta planeación financiera sea un arranque para la mejoría de la calidad de vida de todos. La otra semana nos encontramos para hablar precisamente del endeudamiento y cómo manejar esos créditos que a veces se nos salen de las manos. Los esperamos, póngale mucha atención y síganos el paso, presupuesto, ahorro y endeudamiento. Nos vemos la otra semana, Maris, usted tiene más información.